Los Deportes, con Marco Valdés. Hola Marco, ¿cómo estamos? Buenos días. Contentísimo, señor. ¿Qué pasó ahora? Mire, ganaron mis Phillies de toda la vida. Ustedes son testigos de que yo siempre he sido amante, por supuesto, del buen juego explosivo y poderoso de Filadelfia, ¿sí o no? Indiscutiblemente, de toda la vida. Ganaron también mis cañeros. Aguas, prepárense, ya ganó el campeón. Vamos que volamos para V. Pero lo mejor, mi selección, señor. Mi selección le empató a Alemania. ¿Cómo? Mi selección. Ah, empataron, empataron. Empató a Alemania, imagínense. Sí que habían ganado. Pero Alemania, pues es una potencia, ¿no? Efectivamente, ese empate lo sabe a gloria. Es más, estamos listos para el Mundial ya. Bueno, pues ojalá, ojalá que sí. Y ahora sí que en México nunca se pierde la fe, ¿no? A pesar de todo. Somos muy lindos todos los mexicanos, sobre todo los que le vamos al fútbol. Así las cosas. Adelante, Marco. Buenos días, queridos amigos. Qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan. Vámonos rápidamente con la información deportiva. Porque mire, ayer en Filadelfia, doble espectáculo. Primero, Miss Phillips siguieron en su mejor momento ofensivo de la temporada. Y el día de ayer, martes, conectaron otros tres cuadrangulares con el apoyo soberbio, por cierto, de Aaron Nola, arriba de la loma de los disparos. Quien lanzó seis maravillosas entradas para paliar así diez carreras por cero al equipo de los Damon Back de Arizona. De esta forma, los diamantes se colocaron a la mitad, precisamente, amigos nuestros, del camino. Pero, simple y sencillamente, en su situación adversa. Tienen que salir con banderas desplegadas de su compromiso en el juego 3-4. Y si ganan alguno, pues, simple y sencillamente, pues, van a forzar a un quinto encuentro en Phoenix. Porque el equipo de los Phillips, simple y sencillamente, está listo para llevarse el boleto a la Serie Mundial, donde estuvieron el año pasado. El día de ayer, decíamos, demostraron el poder que les ha caracterizado en los últimos momentos. Y Phillips quiere estar, de nueva cuenta, en la Serie Mundial. Inició también la primera serie del rol regular de la temporada 2023-2024. de la Liga Mexicana del Pacífico. Y Miss Cañero de los Mochis, los campeones, ya sumaron su primera victoria de la campaña. Y lo hicieron en patio ajeno, en Hermosillo. Al vencer a los Naranjeros, precisamente, en el primer juego de la Serie, cinco carreras por tres. El pitcher ganador fue José Luna, y el salvamento fue para Luis Moreno. En Mazatlán, con una excepcional salida de Alameo Hernández, los Charros de Jalisco, obtuvieron también su primer triunfo de la temporada al vencer una carrera por cero. Al equipo de los Venados de Mazatlán, en lo que es el Teodoro Mariscal. El sinaloense Sebastián Valle conectó cuadrangular para anotar la única carrera del juego, que duró dos horas, treinta y cinco minutos. ¡Qué chulada, oiga! Por su parte, en Monterrey, un muy buen debut de Brackwater, y poder ofensivo comandado por el gorila Kenneth Vargas y Alex Vejía, pues ahí los Águilas de Mexicali vencieron a los Sultanes por pizarra de seis carreras por cuatro en este primer encuentro de la Serie. Y en otro resultado, los algodoneros de Guasave perdieron el invicto al caer cuatro carreras por dos en el juego, que terminó siendo para los relevistas. Jesús Martínez puso, por supuesto, amigos nuestros, pues otro muy buen número a su favor a continuar con el buen paso de los Mayos de Navajoa, que son los únicos invictos hasta el momento en esta nueva campaña del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, donde los tomateros de Culiacán ya sacaron su primera victoria de la temporada al ganar empate o ajeno, lo hicieron enfrentando a los Yaquis, cuatro carreras por tres. Y el día de hoy estará arrancando la actividad en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 para la selección mexicana de béisbol, que por cierto, dentro de su rotación para la primera ronda tiene a dos inaloenses. Hemos mencionado el gran número de jugadores de nuestro estado que estarán participando, son ocho, además de dos coaches, diez elementos estará aportando nuestro estado sinaloense y es un orgullo, sin lugar a dudas, que dos de ellos sean pues las cartas fuertes para encarar la primera ronda de este certamen. Los Juegos Panamericanos de Chile 2023 estarán, pues por supuesto, abriendo las puertas para la participación del selectivo mexicano el día de hoy, cuando habrán de enfrentar al equipo local. Chile estará enfrentando a México y el guasabense Wilmer Ríos subirá a la loma de los disparos, mientras que Luis Fernando Miranda lo hará contra República Dominicana el próximo sábado 21 de octubre y el del municipio del Fuerte, otro de Sinaloa, Darrell Torres, lo hará enfrentando a Panamá, pero esto será hasta la próxima semana para ser exactos, el 23 de octubre. Y dejemos el béisbol para irnos con el fútbol, fecha FIFA. Queridos amigos, la selección mexicana le empató, así, bueno, fíjense muy bien lo que le voy a decir, la Alemania los empató, porque aunque se puso al frente en el marcador, México dominó, y cuando pensábamos que los íbamos a golear, no, era un sueño, era un sueño. Bueno, el empate, con ese empate nos quedamos. La selección mexicana, pues tuvo precisamente el día de ayer, martes, un gran desempeño en la cancha, precisamente, de Lincoln Financial Field, la casa del equipo de los Eagles de Filadelfia, en la NFL, al empatar a dos goles ante el equipo de Alemania. Pocos pensábamos que el segundo partido de la fecha FIFA de octubre, pues de la selección mexicana, iba a mostrar un nivel al cual no lo estaba manejando en los últimos encuentros nuestra selección azteca, fueron los alemanes quienes tomaron la ventaja en el marcador, en punto del minuto 24, con un golazo de Antonio Ruggir, pero mire usted, 37 minutos corrían del tiempo, cuando llegó Ariel Antuna, qué bárbaro, una de nuestras mejores cartas del fútbol mexicano, empató las acciones, y lo mejor estaba por venir, y lo hizo en el segundo tiempo, ahí el tri tomó ventaja por primera vez en el juego, eso fue precisamente el minuto 47, cuando Erick Sánchez puso el segundo de los aztecas con una palomita, oiga, qué bárbaro, justo cuando México jugaba mejor que Alemania, pues el conjunto europeo se supo reponer, e igualó el marcador al minuto 51, y así quedó la participación de México enfrentando en este juego amistoso, fecha FIFA, al equipo alemán. Y ya que estamos hablando de que se vale soñar, dijera Chocharito, qué bonita historia les voy a contar para terminar con esta tan gustada sección y tan esperada, el patinador mexicano Tapatío, dono bancarrillo, pues es una prueba fehaciente de que todo se puede lograr, pase lo que pase, lo que es para ti, es para ti, y es que el Tapatío ganó medalla de plata en el Trofeo Internacional de Escocia 2023, y esto es con traje y patines prestados, sí oiga, tras ganar la medalla de plata, Carrillo agradeció en sus redes sociales a todas las personas involucradas para que pudiera competir y ganar esta medalla de plata en el evento internacional de Escocia, pero primero le agradeció a Oliver Prattorius, el primero precisamente en darle las gracias, puesto que el sueco le prestó unos patines para poder competir, a lo que el sueco le respondió también en redes sociales, feliz de ayudar, felicidades por tu medalla, trabajo bien hecho, qué bonito, qué bien hecho, qué cosa tan padre, y eso fue, pues simple y sencillamente, pues el inicio, porque si yo le cuento que también el trajecito era prestado, oiga, es que Carrillo tuvo que usar un traje prestado, debido a que la aerolínea en la que viajó, pues así, así nada más, perdió su equipaje y nunca más respondió, pero mire qué bonito, traje, sí, y también patines prestados, si fuera muñequero, la próxima competencia, así tendría también que participar, pero bueno, felicidades a Donovan Carrillo, Luis Alberto, amigos del auditorio, así los deportes en este miércoles, increíble, gracias Marco, muy pendientes, muchas gracias señor, arriba mis campeones cañé, gracias, gracias,